Hola, somos los Pichibois y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Temporada 3, capítulo número 8. En el octavo ya. En el octavo. Estamos en el octavo ya. Ah, bien. Estamos en el octavo y estamos en diciembre nada más, eh. Oye, tuvimos que apurarnos porque el coronavirus nos paró en seco durante todo el año. Ahora estuviéramos por la temporada 4, ya. Sí, pero bueno. Pero estuviéramos por el 8 de la temporada 4. Pero bueno, estamos en el 8 de la temporada 3. El 8 de la temporada 3. El coronavirus, como ustedes saben, nos ha afectado al mundo entero. Nosotros, personalmente, nos afectó mucho porque este año teníamos un montón de planes. Sí, compadre. Para viajar, para hacer cine. Íbamos a volver a hacer cine en Puerto Rico. Ese país tan bello que nos abrió sus puertas para ser dominriqueños 2. Nos estaban invitando de nuevo a hacer cine en Puerto Rico. Gracias a todos nuestros amigos que tenemos por allá. También íbamos a hacer la obra de memoria de la sierra. La obra de memoria de la sierra. Y terminamos sin hacer la obra tampoco por culpa del maldito coronavirus. Entonces, hemos visto cómo se ha echado a perder todo un año entero a nivel de producción. A nivel de creatividad por culpa del virus. Y la obra de memoria de la sierra la tenemos escrita ya completa. De hecho, la hemos leído y tocó con los actores. Y está buenísimo. Estábamos locos por hacerla. Pero bueno, con esto del COVID, como los teatros todos han estado cerrados, no hemos podido romper con la obra. A mucha gente le ha gustado mucho Memoria de la Sierra. Memoria de la Sierra ha sido un trabajo que hemos hecho con muchas ganas de joder. Fue un trabajo hecho con ganas de joder. Un trabajo para divertirnos también. Ganas de mortificar. En realidad lo empezamos a hacer y no creíamos ni que iba a ser el gran palo que se iba a pegar. Este día lo tuvimos hace como tres años atrás. ¿Te acuerdas? Que estuvimos pensando que cuando aquí andábamos con Robertico San Martín. Sí. Que estaba con nosotros. El personaje de Camilo iba a ser para Robertico San Martín. Lo habíamos hablado así hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que cuando lo empezamos a hacer ya Robertico estaba viviendo en España y fue una lástima que no pudo estar, pero hubiese sido buenísimo que también... Sí, pero mira, la vida nos regaló a Jelson. A Jelson que hizo un tremendo camino. Sí, pero igual a Robertico le hubiésemos dado cualquier otro personaje. Hubiese sido bueno tener a Robertico ahí. Y Jelson hizo un camino espectacular. Y bueno, ustedes lo van a ver ahora cuando hagamos la obra de Memorias de la Sierra en vivo con nosotros. Va a ser tremenda experiencia porque va a ser nuestra primera vez en el teatro, Michael. Es lo único que nos falta por hacer. Sí, de hecho nos han invitado. Hemos tenido varios proyectos de nosotros mismos hacer, pero nunca nos hemos querido lanzar porque siempre dijimos cuando lo hagamos queremos que sea un proyecto bueno que nos guste a nosotros y que a la gente le guste. Entonces Memorias de la Sierra tenía eso que a la gente le encantó y teníamos un grupo de actores buenísimos como son Vladimir, Sahari, todo el grupo que trabajó con nosotros en Memorias de la Sierra y nos reunimos una vez y dijimos ¿por qué no hacemos esto en el teatro? Sería un palo. Entonces lo escribimos, lo leímos todo y nos encantó. Y nada, esperando que se abran los teatros. Y es parte de lo que se está extrañando con esto de la pandemia. Sí, porque vamos a atacar el teatro fuerte con Memorias de la Sierra y vamos a lograr llevar todo eso que ustedes vieron en los videos, llevarlo al teatro. Y van a ustedes poder ser, vivir, van a ser un rebelde más. Exacto. Van a ser un rebelde más. Y entonces vamos a tratar, el objetivo de esto es irnos a gira. El objetivo de esto es pegarla aquí en Miami y reventar Miami por llevarnos a girar esto por todo el mundo. Qué rico, como extraño yo las giras. Las giras, compadre. Las giras, ¿tú te acuerdas la primera vez que nos fuimos de gira? Bueno, no fue una gira, la primera vez que viajamos por trabajo. Deberíamos decirle así. La primera vez que viajamos por trabajo. Que fue a Arecibo, Puerto Rico. ¿Te acuerdas? En el año 2010, ¿puede ser 2010? Sí, o antes. ¿Ocho, nueve, nueve, diez? No, diez, porque ya estábamos trabajando en el Canal 41. Y le tuvimos que pedir unos días. En el 2010. En el 2010. Porque en el 2010, nosotros tenemos unos amigos que hacen carreras de auto. Su equipo se llama World Wide Racing. Saludos para Andy Mira, un gran amigo nuestro. Entonces Andy estaba buscando hacer un tipo documental, ¿no? Sí, onda documental, onda real. Onda reality de lo que son las carreras y eso. Y nosotros nos ofrecimos para producir esto, para grabarlo, ¿no? Entonces, nada, teníamos que viajar a Arecibo, Puerto Rico. Arecibo, Puerto Rico, eso es un campo. Sí, eso es el campo. Eso es el campo en Puerto Rico. No piense usted que es Puerto Rico que sale en todas las... Los videos de reggaetón. Los videos de reggaetón. Yo nunca he visto un video de reggaetón en Arecibo. Nunca he visto un video de reggaetón en Arecibo. Si alguien conoce algún video de reggaetón en Arecibo, que me lo manden. Vimos para allá, para la pista de carrera de Cheíto. La gente de Arecibo sabe de quién estamos hablando. Entonces nos hospedamos en un hotel que se llama La Villa. Sí, pero llamar a ese hotel es también un poco... La Villa se llamaba, ¿no? Creo que era La Villa, ¿no? Ni me acuerdo, bro. Yo creo que era La Villa, por el parecido a Villa Clara. Yo le hice una referencia a Villa Clara y el monte. Dije, estoy en el monte. Te voy a decir una cosa. Si usted es una persona que le gusta experimentar un país, lo que es el campo del país, lo que es la cultura así de pueblo, usted tiene que ir a Arecibo a Puerto Rico. A mí Arecibo me encantó. Yo me enamoré de Arecibo. ¿Te acuerdas de la primera noche? Sí. Cuando llegamos, porque llegamos a Arecibo. Es la primera vez que vamos a Puerto Rico. Nunca habíamos pisado tierra puertorriqueña. Y llegamos de noche y llegamos a la pista. Y el olor a la hierba, ¿te acuerdas? ¿Cómo en Cuba? Parecía que nos recortamos. No la otra hierba, no, la hierba mojada. No, chico, sí, no, la hierba. La otra hierba olía fuerte también. Sí, sí, olía fuerte también. Pero la hierba mojada, sí, el sereno en el suelo, así. Y el cielo, el cielo estrellado. Yo extrañé Cuba en ese lugar. Se nos pareció mucho en cuanto a los olores. Y lo decíamos, esto es igualito. Se nos parece mucho. Y llegamos a Arecibo. A Arecibo a nosotros nos encantó. De hecho, ya después cuando fui a, seguimos yendo a Puerto Rico, a San Juan, al condado, a todo ya, un poco más civilizado, yo siempre que voy, me quedo con ganas de pasar por Arecibo y comer en las calles, ¿te acuerdas? Comíamos en las calles. Sí, al lado de la carretera. Al lado de la carretera, ahí. Me acuerdo de una vez que llegamos a un lugar y estaban haciendo pinchos. Estaban haciendo pinchos de carne. No sabíamos qué carne era, pero eran pinchos de carne. Y alrededor de esa persona había una cantidad de guana del carajo. Yo pensé que comíme guana ese día. Pero qué rica estaba. Estaba buena, estaba buena. Pero yo creo que nos dieron guana. Yo no pregunté, yo no pregunté. Pero el hotel donde nos quedamos en ese Arecibo, yo creo que habían hoteles mejores. Ojo, el problema es que estos amigos que nos llevaron parece que estaban recortando presupuesto y dijeron, lo que hay es esto. Lo que hay es esto. Éramos un crew de cuatro. Éramos Maikito. Bueno, sí, el equipo era grandísimo. Sí, pero el crew de firmación. De firmación éramos cuatro. Éramos cuatro nada más. Estaba Maikito, estaba Pedro, un amigo nosotros, diabético crónico. Sí, muy joven. Gustavo, que todavía andamos cargando con él. Sí. Que es nuestro director de fotografía, Gustavito, y yo. Ese era el equipo que había. Ese era el equipo. Entonces, nosotros teníamos que ir ahí y grabar la carrera que iban a hacer el fin de semana. El fin de semana había una carrera sábado y domingo. Nosotros teníamos que grabarla. Llegamos el viernes por la noche. Entonces, cuando llegamos a este hotelito, un hotel muy humilde en la zona de Arecibo, Puerto Rico, llegamos casi de madrugada. De una sed de carajo. Exacto. Obviamente, para también, parece que esta gente recortaba un poco más el presupuesto y nos metieron un vuelo de eso de madrugada. Y no volamos por San Juan. Volamos por el aeropuerto de Isabela. El aeropuerto estaba en Isabela. Creo que el aeropuerto estaba en Isabela, Puerto Rico. El aeropuerto es en Aguadilla. En Aguadilla. Creo. Si mal no recuerdo, era en Aguadilla. Exacto. Y nosotros llegamos ahí por la madrugada. El muchacho que nos estaba atendiendo, bien buena gente, bien. Y entonces, era este tipo de gente que te dice que sí a todo. A todo. Entonces, decíamos, oye, brother, ¿hay algún restaurante abierto? Sí, hermano, sí, hay un restaurante abierto. ¿Dónde? Ahora mismo te digo. Y se ponía a hacer otra cosa. Mentira, no había ningún restaurante abierto a esa hora. Entonces le decíamos, ve acá, hermano, hay máquinas de soda. Sí, 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 aquí hay máquinas de soda. ¿Dónde? ¿Que no las vemos? Y dice, ahora mismo tú te digo. Y se ponía a hacer otra cosa. En lo que nos está haciendo el check-in. Entonces, en una de esas ale le dice, brother, ¿tienen agua? Que tengo mucha sed. Y dice, claro que sí, claro que sí. Va para adentro. No, 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 pero en mi ignora. En mi ignora dice, claro que sí, ahora mismo te digo. Yo le digo, bro, llevas tres horas diciendo que ahora mismo me dice y no me has dicho nada. Me hace falta que me consiga un poquito de agua. Por favor, me mira así fijamente a los ojos y me dice, tranquilo, hermano, yo te voy a buscar el agua. Y el tipo se va para atrás. Y cuando el tipo se va para atrás, descaradamente, brother, había un florero, había un florero que estaba puesto arriba de una mesa que tenía sus flores adentro y todo. Este cabrón sacó las flores del florero, me venía las flores, ¿sabes? Las limpio un poquito y me echó el agua del florero en el vaso. El agua de las flores, señor. El agua de las flores y me la echó en el vaso y me la trajo. Con dos vasos. Dos vasos con agua. Y me trajo los vasos con agua así y los pone arriba de la meseta. Y llega uno que trabaja con nosotros y dice, coño, mira, agua. Digo, toma, toma, toma. Refrescate, muchacho, refrescate. Y se metieron el agua aquella con flores. Y después me decían, oye, pues esto rico es lindo, pero el agua, qué raro, ¿sabes? Bueno, imagínense que ya terminamos de hacer el check-in después de pasar eso del agua en el lobby y nos dicen, bueno, ya, ¿dónde está la habitación de nosotros? Y nos dicen, abajo. Y dijimos, ¿cómo que abajo? Si estamos a nivel de calle. O sea, el hotel, imagínense que usted entre a un hotel que está a nivel de la calle normal, al nivel de la acera. Usted no sube escalera ni nada. Entra por una puerta y entra y es el hotel. Y le dice, no, el hotel está abajo. Y yo no he entendido. Le decía, ¿cómo que abajo? El problema es que la habitación de nosotros era en un sótano. Entonces, vamos a bajar las escaleras y cuando vamos y le decimos, sí, 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 elevador, ahí dobla. Y cuando doblamos, era una escalera de caracol oxidada. Escalera de caracol oxidada. Yo no vi una escalera de caracol desde que vine de Cuba. Oxidada. Aquella escalera, yo no le estoy diciendo mentira, le faltaba algún escalón. O sea, y nosotros con malet y cosas y nosotros decíamos, ¿dónde nos han metido? Bueno, llegamos, bajamos ahí y nos dicen, es que le dimos una suite. Viene en la cara. Para que ustedes vean lo que es un buen vendedor, un tipo con la cara de palo. Dicen, no, es que le dimos una suite porque ustedes me dijeron que se iban a quedar los cuatro en la misma habitación. Cuatro en una misma habitación. Ahí nos pusieron, ahí nos pusieron, a los cuatro en una habitación. Ahí nos pusieron. Estamos hablando año 2009, 2010 máximo. Sí, ese año atrás. Llegamos, entramos ahí, cuando entramos a aquella habitación había una sola acá, dos camitas, ¿no? Habían dos camas y había un catre. Un catre y un sofá cama. No, 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 había dos camas y un catre en la esquina. Dos camas, verdad que sí, que había uno que tenía que dormir. Entonces nosotros al momento que entramos a la habitación nos empezamos a hacer la repartición de eso. Entonces yo y el primo, o sea, somos primos toda la vida. La abuela nos bañó juntos hasta que teníamos como ocho años. Decimos, bueno, yo y el primo vamos a compartir una cama. Gustavo, tú que eres más grande, tú tírate en, ¿sabes? Más grande sentido que está más fuerte. Tú tírate en esta otra cama. Entonces Pedro se tiró en el catre. En el catre. Que parecía un preso político tiraba arriba el catre ahí como estábamos en el sótano. Había una ventanita que la ventana daba para la calle. No, la ventana era la acera. Era la acera, exactamente. Imagínense en su mente, a ver cómo podemos explicar esto para que la gente lo entienda. Usted está en un sótano, en un cuarto, y hay una ventana de cristal. La ventana, cuando usted mira, lo que ve son los pies de las personas pasando porque es la acera. Literalmente es la acera. Si a alguien se le cae, si a alguien se le cae un jarro con agua, te moja que está acostado al catre. Exactamente. Entonces, para colmo de males, a la ventana le faltaba una de las persianas y tenía puesto un cartón. Exacto. Y entonces, nosotros decíamos, mira, ahora cuando nos acostemos a dormir, el cartón eso lo tumba los locales y meten las manos por ahí y por ahí nos hacen un show de títeres. Un show de títeres. Y cuando saca el show de títeres nos roban todas las cosas. Porque arriba de esto, estamos hablando que en el 2010 Puerto Rico estaba caliente con la violencia. Había un problema grave de violencia en Puerto Rico. La verdad es que tenemos que decirlo, en Arecibo, todo fue muy bien, todo fue muy nice. En ese viaje todo fue muy nice, la gente súper amable. Pero siempre nos metían miedo. Nos metían miedo. No, y nos metían miedo en los mismos locales. Los locales, mira, la semana pasada mataron a cinco. Anden con cuidado. Anden con cuidado. Entonces uno estaba, imagínate, un país, tú venías a escuchar todos los temas de los rayetones, esos sientan de los rifles reventando caras. Manos no nos metimos. ¿Entiendes? Entonces, estamos ahí tirados ahí en el cuarto y yo decido ir a bañarme. Bueno, donde quiera que yo llego, lo primero que hago es bañarme. Lo primero que hago, si yo me meto un viaje, yo voy a Orlando a Disney, lo primero que hago es bañarme. Es una maniña que tengo, así el desgaste que te da viajar. Sí, es que cuando ya bañas y te bañas y vas al baño a ser el número dos, es como que ya... Estableces tu territorio. Exacto, y ya, ay, qué bien. Entonces, como éramos cuatro en la habitación, yo dije, voy al baño primero, estos cabrones, porque tú sabes, yo no voy a hacerle el segundo a nadie ahí. Entonces, entro al baño, voy al baño, estamos hablando que ya hemos de madrugada por problemas de huele, esas cosas, llevamos unas cuantas horitas sin hacer nada, ¿no? Y cuando voy a floschar, no había agua. Dios mío, me acuerdo de eso. Estos son problemas, estas son cosas tersemundistas que nos están pasando a nosotros en este lugar. Yo floscheo y no hay agua, ¿me entienden? No hay agua. Llamo a recesión, me sale el socio. El que le dice que sí a todo. Y le digo, mira, este, sí, estamos llamándote aquí, el cuarto, mira, sí, los cubanos, ¿qué es la que hay? Y yo le digo, mira, monstruo, fui más baño y no hay agua. Y dice, sí, 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 lo que pasa es que usted está en el sótano y hay que encender las internas, hay que encender el motor. Entonces, el agua a nosotros no nos llegaba. Yo le digo, monstruo, pero la gravedad no te dice algo, estamos abajo, debería ser más fácil que nos llegara a nosotros. Y dice, sí, pero un problema de la teoría, pero mira, no te preocupes, ahí te dejamos unos boquetes, unos cubos, unos cubos, para que ustedes, saben, cojan el agua y puedan descargar el baño, tipo Cuba, men, tipo Cuba, tipo Cuba, con el cubo de agua para descargar el baño. Bueno, ya se descarga el baño, toda la cuestión esta. Y le digo, ¿y la ducha? Y dice, no, no, la ducha sí funciona. Díole, cabrón. Díole, ah, el baño no funciona, pero la ducha sí sí. Sí, 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 el problema único problema es con el baño, pero la ducha funciona de lo más bien. Imaginen, señores, cuatro hombres acaban de llegar de viaje de toda la madrugada y que el baño no funcionara. Y que el baño no funcionara. No, y ahora que tienes que ir al baño, entonces, como hacía años yo no he cargado un cubo de agua en mi vida para aflochar un baño, las medias me las hice mierda, todo mojado, ¿entiendes? Porque vienes caminando, el agua se te va botando y eso, entonces va. Un desastre. Un desastre. Llego yo, va, termino de descargar el baño, me dispongo a bañarme, cuando toco la ducha, me ha cogido un corrientazo. No, nosotros estábamos todos afuera, sacando las cámaras, seteando, bueno, sí, mañana grabamos esto, y de pronto decimos, ¡ah! Y todo el mundo corriendo, porque nosotros decimos, se colgó alguien por una ventana que tiene el baño aquí, y quieren violar al primo. Entramos. ¿Por qué violarme? ¿Por qué no asaltarme? No. Es violarme. Ah, fue grito, escuchaste grito de violado. Pues sí, fue grito de dolor. Sí, fue grito, no, de dolor y también de, como cuando uno ve una cucaracha. El salto de susto, fue algo de salto, no fue un grito, o sea, entonces, cuando, oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y el primo, esto me ha cogido tremendo corrientazo aquí. La ducha cogía corriente, men, la ducha tenía un calentador eléctrico puesto en el cocote, arriba de la ducha, tenía puesto un calentador eléctrico, que tú veías la resistencia, salía por afuera con un cable pegado, entonces, cogía corriente, si tú tocabas la manigueta, me encendé la, te cogía corriente, pero si pisabas la losa, de adentro del cháuer, también te metí un chuchazo. Moraleja, fin de semana entero bañándonos con el cubito. Fin de semana completo bañándonos con el cubito, y algo que pasó en ese viaje, si de algo me recuerdo, yo de ese viaje, obviamente, nuestra primera experiencia con Puerto Rico, que la pasamos espectacular, pero, de dos cosas, la primera, las empanadas de pizza, nosotros nunca habíamos, nunca habíamos probado la empanada de pizza, una empanada, que si usted es boricua, o conoce Puerto Rico, o ha ido a Puerto Rico, tal vez la haya comido una empanada, hacen una empanada, lo que todos conocemos como una empanada, pero le echan salsa de pizza, a esto le llaman empanada de pizza, es deliciosa, o sea, nosotros en la pista, nada más vendían empanadas de pizza, obviamente Pepsi y esas cosas, y nos pasamos, el fin de semana metido entero en la pista, grabando el documental, comiendo empanadas de pizza. Y no nos cansamos. Y no nos cansamos, nos encantaba. Entonces, ese viaje lo recuerdo, por las empanadas de pizza, por el hotel, y por Pedro, el amigo de nosotros, que es diabético, es un diabético muy, o sea, él es muy joven, en ese tiempo tenía 20 y pico años. 23 años tenía. Sí, muy joven, pero es un diabético de estos, de los que se tiene que inyectar insulina. Y tiene que andar con los pachos de insulina puesta arriba. Y tiene que andar con eso de vez en cuando, entonces, y esto lo decimos obviamente, lo voy a contar, pero con mucho respeto, mi abuelo murió de diabetes, y es una cosa... Es una historia real. Pero, Peter, estábamos en un lugar, tomándonos una cerveza, un día que terminamos una grabación, y Peter, Pedro, que no está acostumbrado a tomar, empieza a tomar, y como que se medio que se emborracha, y parece que le empieza a bajar la azúcar. Entonces, saca una jeringuilla. Espera, pero cuenta dónde estamos, ubica a la gente donde estamos. Estamos en una pizzería de pueblo. Estamos, exacto. Salimos de la carrera, salimos de la carrera, y entonces pedimos que nos llevaran a comer a un lugar, porque teníamos hambre. Y entonces, nos metemos el diente, desde las siete de la mañana, desde las siete de la mañana, hasta las nueve y media que se acaba la carrera, comiendo empanadillas de pizza. Se acaba la carrera, y le decimos a los organizadores, mira, llévanos ahí a comer con un lado que tiene hambre. Claro, vamos a una pizzería. Y nos llevan a una pizzería. A comer pizza, a seguir comiendo pizza, a seguir comiendo pizza, parece que estamos en Italia. Y entonces llegamos a una pizzería esta que está al lado de la carretera, bien de pueblo, gente muy chévere, pedimos las pizzas, y entonces empezamos a tomarnos las medallas, las cervecitas, nos empezamos a dar una cerveza, y entonces el amigo de nosotros, Pedro, está como que medio debilucho, y saca la jeringuilla, y se mete en el medio de la pizzería, se levanta y dice, ¡Ah! Se inyecta. Pero con las dos manos. Y me imagina si usted, Rafael de las Tortugas Nijas, con las dos dagas así en la mano, así encajándose así. Se las mete en la barriga, él se levanta, se sube el pullover, porque este muchacho no está adaptado a tomar, se sube el pullover, grita, y se mete dos jeringuillazos en la barriga, y se las mete completo, cierra los ojos y hace, ¡Ah! Al momento, la gente habrá pensado, obviamente, si tú estás en un restaurante, y tú ves que el tipo al lado, se levanta la camisa, grita, y se mete dos pinchazos en la barriga, tú dices, este se está metiendo heroína, sabrá Dios que se está metiendo, si tú estás comiendo ahí con tu familia, y tú ves esto, lo lógico, se empezaron a levantar la gente, ¡Oye, caja para llevar! Metieron las pizzas, todo para llevar, y se fueron, de pronto nos quedamos nosotros solo en la pizzería, y nosotros dijimos, Pedro, tú dices lo que tú acabas de hacer, y dices, ¿Qué cosa, me inyecté insulina? Y no, 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 que te inyectaste insulina, de la manera que lo hiciste, de la manera que te inyectaste insulina, que salió todo el mundo corriendo de aquí, y entonces, eso siempre me recuerdo yo, cuando pienso en ese viaje, y otra vez que veníamos grabando, había una carrera, estábamos nosotros, un carrito de golf, monógrafo, este muchacho diabético, y tú te fuiste con Gustavo, en el otro, no, estaba en la pista, estaba grabando, estaba en la pista con Gustavo, exacto, entonces, de pronto, Pedro se me queda así, medio que en blanco así, me dice, oye, me bajó la azúcar, y yo, ¿Qué pasa, qué pasa? Y dice, tráeme algo, y en eso se apagó, se apagó, y el que venía manejando, dice, mira mano, ¿qué le pasó a este? Y yo, oye bro, búscame algo ahí, para darle a este hombre, y le metimos una Coca-Cola, una Fanta, no sé qué, y ahí le volvió a subir, se metió su jeringuillazo, y siguió para adelante, pero esto, esto, esto es algo que yo siempre me acuerdo, y digo, wow, increíble, el Pedro, que todo lo que pasaba, cada vez que, que se tomaba unos tragos, y todo eso que le daba este bajón, se metía la jeringuillazo, eso era ante todo el mundo, y la gente se pensaba que era otra cosa, sí, 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 no, la gente no entendía que, pero también era un poco exagerado, él como se inyectaba, ese es el problema, él sacaba la jeringuilla, la jonda vaquero, exacto, y gritaba y se las metía también, él es muy de, muy de esto, muy tarantinesco, sí, es un hijo puto, entonces él, para inyectarse normal, él no se inyectaba, él se estaba muriendo, pero se paraba y decía, ah, se metía la jeringuilla, para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo viera que era un duro, entonces cuando se inyectaba, se hacía, como cogía fuerza y salía corriendo, bueno, fuimos a grabar, estos carros corriendo, el carro que íbamos a llevar nosotros, el equipo de nosotros, le daba un contenedor, tremendo lío, se pasaron el sábado entero dando trapo ahí, la gente en la carrera, nosotros filmando, dando trapo, no íbamos a firmar el carro corriendo, porque el carro que íbamos nosotros no había corrido, llegué el domingo, ay, grandía, vamos a coger el carro, vamos a coger el carro, vamos a coger el carro, sale el carro, rebala, choca contra la pared, y se acaba la filmación, sí, pero en cuestión de 10 metros, de 10 metros, salió el carro, en vez de salir para adelante, salió para el lado, no pudimos hacer nada, no pudimos grabar nada, no pudimos grabar nada, regresar para Miami, y con la barría llena empanada de pizza, llena empanada de pizza, pero eso fue nuestra primera experiencia, grabando afuera, nuestra primera experiencia trabajando afuera, ya luego ya vinieron los tiempos de México, México, cuando empezamos a trabajar en México, México fue difícil, hay que decirlo, es que México todo, o sea, cuando hicimos, cuando íbamos de viaje, a la capital, era súper culito, pero también nos tocaron las afueras, sí, pero en la capital pasamos par de sustos, mira, la culpa de todas estas cosas, muchas veces la tiene la misma prensa, la prensa te mete por la cabeza, de que, en México te secuestran, en México, nosotros llegamos a México, por ejemplo, a trabajar en, a hacer unos proyectos ahí en Televisa, y cuando estamos en Televisa, que estamos sentados, en el van que nos va a recoger al hotel, nos dice, el chofer, no, el van no tiene, no abre la puerta por afuera, yo les tengo que abrir, yo le digo, primo, ¿y por qué aquí el van, la puerta no abre por afuera? No, porque si no ven un semáforo, abren la puerta y lo secuestran, yo me quedo así, pero ¿cómo que lo secuestran? Sí, 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 porque como esto es un van de Televisa, piensan que es una figura internacional, y lo secuestran, no peguen dinero, bájame esto y ponme uno normal, yo, pues mira tío, llévame un carrito normal, no me monten en el van este, entonces te creaban ese miedo, a punto de, nosotros estábamos en el hotel, habíamos ido al hotel, y no, para refrescar ni eso, esto fue en la capital, en México de Efe, nos metemos en un jacuzzi, nos metemos en un jacuzzi ahí, habíamos terminado de trabajar, le dijeron, primo, vamos al jacuzzi, nos metemos en un jacuzzi, eran como las diez y pico, once de la noche, estábamos en el jacuzzi ahí, y se aparecen dos tipos, de repente, miran, meten la cabeza para adentro, miran de nuevo, se miran y dicen, son ellos, y se van, a esa hora yo miro al primo, le digo, primo, vienen a por nosotros, estamos secuestrados, vienen a secuestrarnos, ¿sabes? porque aquí te están diciendo que secuestran ahí, a trocho y mocha, ¿no? El tipo tenían pinta bandido, debo recalcar, debo recalcar, tenían pinta bandido, y a esa hora cogemos a los primos, salimos desprendidos, así mi tico todo mojado, ni siquiera nos secamos ni nada, para la habitación, subimos por la escalera de emergencia, fíjate como está la paranoia, nosotros nos subimos por el elevador, usted está escuchando historias reales ahora mismo, usted está escuchando historias de cuentos que nos pasaron a nosotros que nunca lo hemos hecho en ningún lado, subimos por la escalera de emergencia, al piso ocho, que ya no estábamos nosotros, entonces cuando llegamos al piso ocho, le dijo el primo, yo voy a poner el televisor en mi cuarto, para que piensen que esto es ahí, esta es la película de James Bond, estamos en un viaje a mí, vamos a meternos en el cuarto tuyo, que tiene una ventana, que cualquier cosa que pase, pongo a tener una silla contra la ventana, y escaparnos por la ventana, de un piso ocho, no sé qué coño nos íbamos a escapar de ahí, y a esa hora nos metimos en el cuarto, el primo y yo, metimos una cómoda contra la puerta, metimos la cómoda contra la puerta, y nos quedamos, mira ahí en el cuarto, y los dos un tico ahí, abrazadito con un miedo al carajo, no, no, pero de hecho, hasta, yo no sé si te acuerdas, que hablamos de, dos mil dos horas uno, y dos horas al otro, sí, sí, para vigilar, señores, estábamos en una zona, en un estado de paranoia, y estábamos en una zona, súper buena, o sea, estábamos, pero esto es lo que le meten a uno en la cabeza, y cuando uno se pone a ver noticias, que no conoce los países, llega por primera vez, entonces, llega con estos miedos, y, para nada, o sea, en la parte que estábamos en el DF, una parte espectacular, con una gente increíble, y nosotros pensábamos, que en cualquier esquina, nos iban a secuestrar, al otro día bajamos, bajamos al lobby, para irnos para, para la firmación, y estaban los dos tipos, en el lobby, esperándonos, y ahí ya, nos entró un pánico más grande, todavía, le dije, Mike, esta gente son de la seguridad del estado, esta gente está aquí para secuestrar, no sabemos que son esta gente, eran de la producción del show, que estaban vigilándonos, que estaban garantizando, que estuviéramos bien, productores que tenían un puesto ahí, si nos hacía falta algo, si nos hacía falta algo, o sea, a ver que habíamos llegado al hotel, que habíamos estado bien, y nosotros le dijimos, y porque ustedes no nos dijeron nada, y dice, es que salimos a llamar, porque no había señal en la parte de esa, y cuando vimos, ustedes no estaban ni por todo eso, eran productores, eran productores, o sea, era gente que nos estaba cuidando, y nosotros con una pésis, un miedo del carajo, pero si pasamos un susto bien feo, en Veracruz, Veracruz, que lindo Veracruz, el lindo recuerdo, esos carnavales preciosos, nos quedamos en un hotel, nos quedamos en un hotel, que tenía un río, que pasaba por detrás del hotel, en ese hotel, nosotros fuimos a los carnavales de Veracruz, y ese año iba Juan Líger, estaba Juan Líger, y Juan Líger estaba en el hotel, donde estábamos nosotros también, se estaba quedando Juan Líger, entonces el hotel tenía, un patio bello gigante, con una piscina, y atrás había un río, y nosotros, nos hacemos como para, meternos en la piscina, bañándonos en la piscina, para tú sabes, siempre hemos tenido esto, cada vez que viajamos y eso, que tenemos tiempo off, o vamos para la playa, o hacemos Puerto Rico, o vamos para la piscina, siempre tratamos de despegarnos, mira, en Nueva York, el cuento de Nueva York está bueno, el del Bronx, lo que nos pasó en el hotel, eso lo hacemos después, y estamos en México, pero es que en México hay 5 o 6 cuentos también, bueno, termina este, y vamos al del Bronx, y después seguimos con México, y después con otros podcast, hacemos lo que más claro, y estábamos tirados así en la piscina, muchachos, y de repente, empiezan a entrar hombres, corriendo todos con armas en la mano, todo el mundo con armas en la mano, y ya, yo me quedo así con el primo así, mira al primo, recuerdo, estamos en la piscina, empiezan a entrar esos hombres armados, armas largas señores, esto no es mentira, y vestidos de civil, y vestidos de civil, y yo me acuerdo que yo no estaba tomando, al lado donde yo estaba, había una persona que estaba tomando whisky, que yo no sé, yo no conocí a esa persona, que estaba en la piscina, yo cogí el trago a esa persona, y me lo echaba con un club, y miré al primo y le dije, ya, completo, yo me estaba tomando un ojito ahí, me lo tomé de tu lugar rapidísimo así, pero igual, ahora ponte a pensar, ¿qué nos iban a secuestrar en el nazi? Nosotros no nos muestimos de hambre, era el temor que teníamos, el miedo que teníamos, el miedo que teníamos, entonces estábamos ahí, en la piscina, entrando esta gente con armas largas, entonces al lado, como le expliqué, el hotel que había un valle, que había un río, no sé cosa, había un placer bien grande, así, un terreno de hierba bien grande, y entonces están esos tipos, se separan esos tipos, con las escopetas, siento el patio, y viene un helicóptero, señores, toda una historia real, cae el helicóptero, en el patio, se baja un mexicano, bajito él, bajito él, señor, andaba vestido, con un traje esto, como lavanda de rego, con un sombrerón grandísimo, pero no un sombrero mexicano eso, de charros, sino un sombrero eso, de caboy, súper cool, el tipo era el gobernador, de la zona, que había venido a saludar a Juan Luis Guerra, a saludar a Juan Luis Guerra, a darle la bienvenida, a darle la bienvenida al lugar, y lo que había llegado, vestidos de civiles, era parte de su seguridad, que había llegado por tierra, obviamente, llega la seguridad primero, porque viene un gobernador, y entonces, llega, cuando vemos que hay helicóptero, nosotros decimos, bueno, pero si nos van a secuestrar, es alguien importante, alguien grande, pero van a secuestrar el helicóptero, está muy bien secuestrado, exacto, por lo menos voy a montar el helicóptero, antes de que me maten, entonces, llega de pronto eso, dice quién es, y dice, no, es un gobernador de la zona, que viene a dar la bienvenida a Juan Luis, por los carnavales, no sé qué, y nosotros, pero era constantemente, esta tensión así, esta tensión de, de que si te van a secuestrar, y mentira, no se puede vivir con esa perra, y eso es lo que hacen las noticias, cuando usted pone el televisor, que me den noticias a esos señores, también pasan cosas buenas en esos países, y pasan cosas, el día que estábamos llegando a Salinas Cruz, eso en Oaxaca, estábamos aterrizando en una montaña, el avión tenía que aterrizar en una montaña, volamos primero, están en Transporte Aero México, que es la aerolínea que tienen ellos allá, para volar local, eso es como el cubano de aviación, pero de México, para irnos para Oaxaca, entonces, el avión era un avión de estos, de 15 pasajeros, cada uno sentado, uno a cada lado, motor de hélice a los lados, de ventilador, de ventilador, entonces estamos volando, subiendo una montaña, pero subiendo una montaña, alto, estamos volando, subiendo una montaña, alto, y estamos así, entonces de repente, veo que el avión empieza a bajar, y yo digo, pero dónde se va a tirar esto, estamos muy en monta, y de repente el avión hace así, baja, 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 acelera y sube de nuevo, y yo me quedo así, y yo le digo, porque la azafata, el azafato, que era un mexicano, un señor, está sentadito así, de frente a nosotros, están los dos pilotos adelante, y este tipo está sentado, de frente a nosotros, con tremenda cara de risa, y yo le digo, porque eso es una cosa, en México casi todo el mundo dice, primo, 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 y entonces, yo le digo, primo, ¿qué pasó? ¿por qué volvimos a despegar? y dice, no, es que había ganado en la pista, estamos avientándonos, para poder caer, que el avión tenía, que asustar las vacas, que asustar las vacas, para que las vacas se fueran, y luego, era que el avión se tiraba, bueno, la logramos aterrizar en aquella pista de tierra, salimos ahí, ya, estamos en Oaxaca señores, Salina Cruz, Huatulco, que bonito está todo esto, nos está esperando un van, nos montan en el van, nuestro man es mexicano, nos llama, que nos está esperando abajo en el pueblo, entonces yo le digo, ven acá, ¿y cuánto nos demoramos en llegar a donde estás tú? y dice, no, tres horas, tres horas, sí, tres horas bajando la montaña, estábamos en una montaña, tres horas bajando la montaña, era una carretera que volteaba toda la montaña, cuando estábamos manejando por la carretera, el chofer, en vez de mirar para adelante, estaba mirando para arriba, el tipo no estaba mirando para adelante, el tipo estaba mirando para arriba, y entonces le pregunto, primo, ¿y por qué tú miras para arriba? y me mira y me dice, no, por si cae alguna roca, algún deslave, estábamos en una zona de deslave, que la semana anterior se había caído una piedra esa, y había tumbado una guagua, y lamentablemente había matado como 40 gente, una locura, pero tú mirabas, tú venías por la carretera esa, y tú mirabas para abajo, un barranco, señoras y señores, historias reales, no les estoy mintiendo, tú mirabas para abajo, y tú veías los carros, ¿sabes? de los años que se habían caído, los pedazos de pedruco, y habían carteles por toda la zona que decían, cuidado con las piedras que puede que está caer. Y a todo esto, como si esto fuera poco, usted está en una guagua, que en un bus, que está pegadito, pegadito al barranco, y el chofer no mira para, el chofer mira para arriba, es más peligroso, entonces nosotros le decimos, chofe, pero porque usted no mira un poco para abajo, y un poco para frente, y dice, no, esto yo me lo conozco, el peligro viene de arriba, y yo, ah, de arriba es el peligro, o sea, el barranco este de 40, 50 metros para abajo, no es peligro, peligro es para arriba, y entonces, pero bueno, la pasamos también, la pasamos bien en ese viaje, ese viaje la pasamos espectacular, uno de los, uno de los, comimos, comimos compadre, y hablando de de Nueva Euro, había una, había, espérate, en ese viaje a México, para resumirlo de México, el patio del hotel, eran matas de mango, pero mango de los chiquiticos, esos que son amaritos, que manera de comer mango compadre, yo quería traer mango para acá, pero no me dejaron, ese hotel fue, la pasamos, la pasamos espectacular, me acuerdo que nos metíamos en la piscina, por la noche, era, siempre, hemos sido muy de piscina nosotros, es que siempre chequeamos, que tenga bastante cloro, en Nueva York, lo que nos pasó en Nueva York, fue que fuimos al Bron, fuimos, estábamos en, en Brooklyn, nos estábamos quedando en Brooklyn, estábamos haciendo unas grabaciones, entonces, las locaciones, que iban a ver ese fin de semana, iban a ser en Brooklyn, o sea, se grababa en un mercado, estábamos haciendo unos comerciales, y el mercado estaba en Brooklyn, eso, y nos llevan para, para Brooklyn, y cuando nosotros, nos dan la tarde libre, así que no teníamos nada que hacer, llegábamos, hicimos las pruebas de vestuario, que se yo, y al otro día, y entonces temprano, era que empezaba la grabación, y dijimos, bueno, ya que estamos aquí, están jugando los Yankees, vamos para el Yankee Stadium, vamos a ver los Yankees, los Yankees de Nueva York, los Yankees de Nueva York, y vamos para el Yankee Stadium, primo, que tenemos la tarde libre, entonces, nos empezamos a caminar, nos empezamos a meter, por el Brooklyn profundo, el Brooklyn de, el Brooklyn adentro, el Brooklyn de dominicano, el Brooklyn duro, nos metemos entonces, para el Sobe, a coger el tren, para ir para el Bronx, y dijimos, vamos a vivir la experiencia, ¿qué es eso? a andar en Uber, ¿qué es eso? ¿qué es Uber? ¿de qué compara? Vamos a caminar, si nosotros somos cubanos, entonces andamos, primo, con las pinticas que tenemos nosotros, que es tremenda pintica, que come mierda, nosotros no, ni nos vestimos como gantes, ni como, nosotros siempre andamos con la misma pinta, y andamos con esa pintica, y entonces empezamos a caminar, por una parte del software, que estaba, se veía que el ambiente estaba cargado, ahí, entonces le digo, primo, lo veamos, le digo, mira lo que te voy a decir, yo tengo un plan, porque aquí, nosotros tenemos que parecer locales, tenemos que caminar como locales, comportarnos como locales, y tenemos que tener la actitud, que tienen esta gente, mira a tu alrededor, todo el mundo, ahí era bravo, ahí todo el mundo era, sabes, eso era bravo, eso era el bron ahí, y le dije, estamos en el bron brother, aquí no podemos con los caminaditos, vamos a caminar, y vamos a mirar como malos, llegamos así, metemos las tarjetas, para sacar los tickets, para montarnos el software, y se nos para al lado, parece, no me acuerdo si era borico, o dominicano, pero con, con este acento, que casi no habla bien el español, y nos dice, mira, ¿y ustedes dónde son? y nosotros decimos, nosotros, y dice, no me digas, y dice, ya ya, no me digas, ustedes son argentinos, y le digo, ¿cómo que argentinos men? y miro al primo, y le digo, primo, pero ¿cómo que este tipo, no va a decir argentino brother? los argentinos son tipos cool, tipo, ¿sabes? nosotros queríamos parecer malos, nosotros queríamos parecer malos, porque los argentinos, casi todos tienen pinta europeos, son como los venezolanos, que son así bien, bien finos, se visten bien, se visten bien, son finos, los argentinos parecen europeos, ¿sabes? tú, tú piensas en un malo, y no piensas en un argentino, tú piensas en un artista, en un tipo culto, piensas en un argentino, pero si piensas en un delincuentón, aunque, aunque también los hay, por supuesto, pero el estereotipo que tenemos aquí, que los argentinos son tipos más cool, más finos, más refínos, más gardel, más, exacto, exacto, una onda Messi, más batistuta, más Messi, una cosita así, ¿sabes? tú dices, no, tipo cool, tipo, no maleantes, nosotros queríamos parecer maleantes, y teníamos tremenda pintica ahí, que parecíamos a Ricardo Montaner ahí, ¿sabes? Los hijos, Mau y Ricky, éramos Mau y Ricky, parecíamos Mau y Ricky en el medio del software, de Bron ahí, y yo me vi y le digo al tipo, pero es como que, entonces, ahí me acomplejo ya, digo, no que me acompleje porque me ha dicho argentino, pero es que yo pensaba que yo era malo, yo pensaba que, mira, si ustedes son gantes de aquí, ustedes son de Bron, ustedes son dos, de los dominicanos de aquí, de los oricos, son malos, y yo le dije, bro, nosotros somos cubanos, tú no estás viendo, dice, mira, pues tienen una pinta argentina bien cabrón, mira, saca el ticket de ahí, ponlo por allá, no sé qué, y le dije, primo, para atrás, viramos en Uber, para atrás, viramos en Uber, éramos dos, o sea, nosotros nos queríamos hacer los malantes, y cuando de verdad, en ese software, se empezaron a montar, todos los malos, los de Bron de verdad, cuando se montaron toda esa gente de Bron, todos esos morenos de Bron, todos esos dominicanos de Bron, nosotros parecíamos ahí, yo era el primo cargado, nosotros parecíamos Ana y Elsa de Frozen, ahí adentro metido, nosotros éramos dos galleticas, éramos dos galleticas, nosotros éramos dos galleticas, nosotros nos veíamos a la legua, dos princesitas, que éramos dos princesitas metidas ahí, y nosotros pensando que andábamos con cara de malo, y con actitud de malo, ay bro, de qué actitud de malo, de qué es, éramos Ricky Martin y Enrique Iglesias, dentro del software ese, nos bajamos en el Bron ese, vimos el partido, yo me acuerdo que, como en el séptimo inning, díbalo al primo, primo, porque ya no nos vamos ya, que después nos coge muy tarde, para andar en el trencito para atrás, y dice el primo, no, no, tranquilo, primo, vámonos en Uber, 85 dólares, nos costó el Uber, nos lo pagamos con gusto, pero con gusto, es que queríamos vivir, la experiencia, queríamos decir, qué es eso de venir aquí, andar en Uber, vamos a vivir la ciudad, porque siempre que uno va a Nueva York, uno se queda en Manhattan, ¿sabes? En los barrios buenos, a los buenos lugares, entonces esta vez, la producción nos había dejado en Brooklyn, y queríamos vivir la experiencia, de coger el software, ir al Yankee Stadium, al Bron, y vivirlo como los locales, papi, qué clase de presión, y nosotros haciéndonos los malos, ya que el borico, como nos dijo, mira, pensé que ustedes eran argentinos, teníamos pinta de todo, menos delincuentes, imagínate, y nosotros creyéndonos que éramos malos, pues sí, pero nada, han sido historias lindas, que nos han pasado, en nuestras giras, vamos a concluir, este podcast, para no hacer las historias, de nuestro viaje, a Panamá, mejor concluimos, gracias por escuchar, no olvides suscribirse, a podcast, prender las notificaciones, y seguirnos, en todas nuestras redes sociales, arroba los Pichy Boys, en Facebook, en Instagram, y arroba el Pichy Films, en YouTube, hacemos la cuenta entonces, ya, ¡Gracias! ¡Gracias!